Como un paso clave califica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos al examen que presenta todo aquel que aspira a la naturalización. Preguntas relacionadas con historia del país, acompañada de una entrevista y revisión de antecedentes, hacen parte del proceso. El examen y las preguntas, si es muy de memoria, y pues a la final, el que tenga mejor memoria le irá mejor. La otra parte es como poder tener esa conversación con la persona y que es como un poco más de sentirse más tranquilo y con más méritos. Un examen basado en 10 de 100 posibles preguntas que pueden ser contestadas con respuesta múltiple. Este diseño de 2008 estuvo en proceso de cambio por instrucción de la administración Trump, según describe la organización National Partnership for New Americans. Ahora atraviesa una nueva revisión. Han contratado a expertos en el campo, la adquisición de lenguaje y la educación cívica e historia para elaborar una nueva prueba que sea más estandarizada y más fácil de estudiar. Cristian Solano explica que de llevarse a cabo los cambios aún sin especificar, se mantendría una parte de memoria en cuanto a conocimiento de historia del país, pero el fragmento de manejo del idioma posiblemente pasaría a ser más descriptivo que conversacional. Y señala que según se conoce, al menos por lo pronto se mantendrían las excepciones de requisito de ser angloparlante. Si tiene más de 65 años o si ha pasado más de 20 años como residente permanente legal en el país, puede estar exento de la parte completa de inglés, de la prueba de ciudadanía, y puede tomar una versión abreviada de esa prueba que es más fácil pasar. Los cambios que contempla la administración no serían aplicados antes de 2024. Laura Sepúlveda, Voz de América.